Muy buenos días, nos encontramos en el centro de mando de la Secretaría de Protección Civil. Aquí están reunidas todas y todos los representantes de las dependencias federales y estatales que han estado atendiendo la emergencia durante las pasadas 48 horas. Esta mañana vamos a presentar un reporte y durante la transmisión, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden formular vía redes sociales y las personas responsables de cada una de las áreas podrán dar respuesta. Quiero informarles que a esta hora solo quedan remanentes de lo que fue el huracán Katia. Estos remanentes se encuentran en diversas zonas, pero particularmente en el estado de Puebla, en la zona de Coetzalán. Los remanentes del Katia podrían ocasionar en las próximas 24 horas lluvias fuertes, especialmente en las zonas norte y centro de Veracruz, así como de la sierra norte de Puebla. Ahora, sin descartar lluvias de 50 a 70 milímetros y puntuales de 100 milímetros, estas últimas en la parte alta de la cuenca del río Tuzpan y del río La Antigua. Tenemos un reporte de la Comisión Nacional del Agua muy importante acerca de los niveles de los ríos. Voy a dar lectura al mismo. El río Casones, que desemboca en Casonas y pasa por Poza Rica, tiene un comportamiento estable, 2.7 metros debajo de su nivel crítico, pero podría incrementar en las próximas horas, de las próximas 4 a 7 horas, con posibilidad de acercar o superar ligeramente su nivel crítico. Está en vigilancia el fraccionamiento La Florida en Poza Rica, reitero. Río Casones en Poza Rica, comportamiento estable, en este momento debajo de su nivel crítico, pero este nivel podría incrementarse poniendo en riesgo las zonas bajas, en particular el fraccionamiento La Florida. El río Nautla, que pasa por Martínez de la Torre y por San Rafael, tiene un comportamiento en ascenso del orden de 8 centímetros por hora, pero con tendencia a estabilizarse. Está a 92 centímetros del nivel crítico. Reitero, río Nautla, comportamiento en ascenso del orden de 8 centímetros por hora, pero con tendencia a estabilizarse. A 92 centímetros del nivel crítico, hay que estar muy pendientes en San Rafael y toda esa región. Reitero, río Actopan, rebasó su nivel crítico a la altura de Actopan en 38 centímetros a las 6.30 de la mañana de hoy. Está en vigilancia hacia la parte baja del río por el tránsito de la avenida, fundamentalmente en las localidades de Santa Rosa y Hornitos del mismo municipio y en vigilancia también el municipio de Úrsula Galván, sobre todo en Zapotitos, Zempuala, Limoncito y la cabecera municipal de Úrsula Galván. Reitero, río Actopan, rebasó su nivel crítico hoy por la mañana a las 6.30 y lo tenemos en vigilancia en Santa Rosa y Hornitos y en la cabecera municipal de Úrsula Galván y las localidades de Zapotitos, Zempuala y Limoncito. Reitero, río La Antigua, en Cardel, va en ascenso 16 centímetros por hora. Se podría incrementar su nivel en las próximas 4 o 6 horas con posibilidad de acercarse o superar ligeramente su nivel crítico. Están en vigilancia dos localidades, en particular San Pancho y La Antigua. Repito, río La Antigua, comportamiento en ascenso, en vigilancia San Pancho y La Antigua. Río Jamapa, en el municipio de Jamapa, comportamiento en descenso, pero tenderá a incrementarse en las próximas 7 horas con posibilidades de acercarse o superar ligeramente su nivel crítico. Está en vigilancia la zona conurbada de Medellín, Veracruz, Boca del Río. Repito, este río es muy importante por toda la zona que podría anegarse o inundarse. Río Jamapa, comportamiento en descenso, tiende a incrementarse su nivel en las próximas 7 o 8 horas con posibilidad de acercarse o superar ligeramente su nivel crítico. En vigilancia la zona conurbada de Medellín, Veracruz y Boca del Río, río Cotáxtla, comportamiento en rápido ascenso, 56 centímetros ha subido en la última hora, manteniéndose esta tendencia en las próximas 3 a 5 horas con posibilidad de acercarse o superar ligeramente su nivel crítico. En vigilancia la localidad de Cotáxtla, aguas abajo la zona conurbada Medellín, Veracruz, Boca del Río, en las próximas horas. Este río es afuente del río Jamapa y puede contribuir a que crezca más el río Jamapa según los datos que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua. Entonces, en observación también, el río Cotáxtla, que tiene un rápido ascenso. El río Blanco, a la altura de la presa Camelpo, tiene su nivel máximo en este momento, lo que puede provocar desbordamientos en los municipios de Taliscoyan e Ignacio de la Llave en las próximas 3 a 6 horas. Río Blanco, en observación también, y se pueden provocar desbordamientos en los municipios de Taliscoyan e Ignacio de la Llave. Esta mañana he tenido comunicación con el presidente municipal de Taliscoyan, con el presidente municipal de La Antigua, está el secretario de Turismo ya en contacto con los alcaldes de Actopan y del municipio de Úrsula Galván, para estar muy pendientes de cualquier riesgo que se pudiera correr en esa zona y oportunamente proceder a desalojar a las personas que se encuentran en las partes bajas. En relación con estos ríos, con estas cuencas, quiero insistir en el llamado a todas las personas que se encuentran habitando en las partes bajas a que atiendan los llamados de esta Secretaría de Protección Civil del Comité Estatal de Emergencias y que oportunamente se trasladen a los lugares donde se pueden refugiar sin ningún riesgo y donde serán debidamente atendidos. Es muy importante señalar que en las próximas 24 horas se tiene que estar observando con detenimiento, y así lo haremos, el nivel de los ríos, porque si bien es cierto, la tormenta ya se ha disipado, el huracán se ha disipado, sigue lloviendo en las partes altas, en particular en las partes altas de Puebla, en algunas partes altas de Oaxaca también, donde nacen varios de nuestros ríos importantes. Hay que estar muy pendientes, el peligro no ha pasado todavía, sobre todo en las cuencas de los ríos que ya hemos mencionado. Quiero referirme a las afectaciones. Sin duda la más grave, y que lamentamos profundamente, es la pérdida de la vida de dos personas en la capital del estado, en Jalapa, como consecuencia de un deslizamiento de tierra en la colonia Luis Donaldo Colosio, que es la cuenca del río Cedeño. Lamentamos mucho este hecho. He puesto, esta mañana me he puesto en contacto con el presidente municipal, Américo Zúñiga, para expresarle nuestra preocupación y para ofrecerle también todo el apoyo del Comité Estatal de Emergencias para que las personas que se encuentran viviendo todavía en esa zona, que no salieron oportunamente de sus viviendas, lo hagan en el curso del día de hoy. Un llamado muy importante a todas las personas que viven en zonas de riesgo de deslave para que dejen sus viviendas. Va a seguir lloviendo, el terreno está reblandecido y no debemos correr riesgos. Tenemos que desalojar en el momento en que la autoridad lo requiera. En otro tipo de afectaciones, comentar a ustedes que en carreteras, la única afectación relevante que tenemos en este momento en carreteras troncales es en la carretera federal Veracruz-Córdoba, no en la autopista. En la carretera federal que pasa por Latinaja, que pasa por Cuitlágua, por Yanga, que llega hasta Córdoba, en el kilómetro 68, 10 kilómetros a 10 kilómetros de Latinaja, se hacen trabajos para reparar una obra de drenaje y evitar algún deslave en esa zona. Nos informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en cuatro horas estará nuevamente en servicio. Se tuvo un corte esta madrugada también en el libramiento que va de Jalapa a Perote, pero se reparó y está plenamente libre, se puede circular sin ningún problema. Tenemos algunas otras afectaciones no relevantes en carreteras secundarias, en carreteras alimentadoras, y estaremos reportando en el curso del día. En cuanto a afectaciones a la energía, perdón, tenemos en deslaves, afectaciones en general en 53 municipios, tenemos una síntesis, aunque el detalle lo tenemos también muy preciso para saber exactamente lo que tenemos que hacer, pero doy a ustedes una síntesis. En 53 municipios tenemos 36 deslaves, 254 viviendas dañadas por inundación o por deslave y 10 corrientes que salieron de su nivel máximo, pero que restablecieron su nivel y que no representan riesgo en este momento. Se instalaron durante el día y la noche de ayer 84 refugios temporales en 58 municipios. Se albergaron en total 2.886 habitantes de localidades en zonas de riesgo. En cuanto a la energía eléctrica, reporta la Comisión Federal de Electricidad que aproximadamente 70.000 personas, 70.000 clientes de la Comisión Federal de Electricidad perdieron este servicio en fundamentalmente los municipios de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Cerro Azul, Gutiérrez Zamora, Tihuatlán y Cazones. El compromiso de la Comisión Federal de Electricidad es que a más tardar el día de hoy a las 4 de la tarde estará totalmente restablecido este servicio. Tenemos un reporte detallado de todas las afectaciones en cada uno de los municipios. Por ejemplo, en el caso de Jalapa hay varias afectaciones menores, caídas de árboles, problemas en algunas colonias de Jalapa y así en cada lugar del Estado. Vamos a preparar un inventario, el día de hoy tendremos un primer corte, a las 6 de la tarde lo presentaremos al Comité Estatal de Emergencias para proceder a la siguiente etapa de la atención de este fenómeno meteorológico que es la reparación, el apoyo a la población para resolver los problemas derivados de este fenómeno en sus viviendas, la reparación de calles, la reparación de algunos caminos, algunos deslaves menores, es decir, viene la segunda etapa, pero la primera etapa, la de prevención no ha concluido. Quiero ser muy enfático, el problema no se ha superado totalmente, seguimos teniendo lluvia, hay ríos que no son de respuesta rápida, ríos que son de respuesta lenta, que podemos tener todavía avenidas en estos ríos y por ello debemos seguir muy pendientes, seguir atentos a los llamados de la autoridad y estar muy pendientes de cualquier llamado a desalojar y hacerlo oportunamente. Hoy a las 6 de la tarde tendremos reunión del Comité Estatal de Emergencias y en esa reunión daremos un nuevo corte. El reporte de este momento es el que corresponde al corte que hicimos a las 10 de la mañana del día de hoy, 9 de septiembre de 2017. Aquí están expertos de todas las dependencias, si hubiera alguna pregunta que durante el transcurso de esta transmisión se hubiera producido, cualquiera de ellos puede dar respuesta. Permíteme. Nos preguntan de golpe de agua por apertura de presas, no hay ningún riesgo. Este es muy importante señalarlo. No hay que atender rumores. Entonces, nosotros tenemos contacto, yo tuve contacto toda la noche prácticamente con los representantes de la Comisión Nacional del Agua, no sé quién está aquí de Conagua. Está por aquí el arquitecto, el físico César Triana, con quien acabo de hablar, me acabo de pasar el reporte. Conagua nos informa que no hay ningún riesgo de golpe de agua por apertura de presas. La presa La Soledad, aquí tengo el dato que nos acaban de proporcionar, la presa La Soledad, que está en la parte alta del río Tecolutla, no representa ya ningún riesgo. Estaban extrayendo 600 metros cúbicos de agua por segundo y han dejado de hacerlo para evitar que el río Tecolutla crezca. De ahí en fuera, las demás presas, por ejemplo, las presas que controlan el río Papaloapan, están a una capacidad que les permite absorber toda la cantidad de agua que caiga en las próximas horas. No hay ningún problema de ese tipo. Los niveles de ríos del norte, ya los comenté, el Pánuco no representa ningún problema, el Tuxpan tampoco, el Cazones está en observación porque ha crecido y el río Tecolutla hasta este momento no representa riesgo, el Nautla sí, está en observación, el Mizantla está estable, el Colipa está estable, la Antigua sí representa algún riesgo, el río Jamapa igual, el Papaloapan hasta este momento no representa riesgo. Preguntan por el nivel del río Papaloapan, hasta este momento sin riesgo. Horarios para circular por carretera con peligro de derrumbes. Durante el día de hoy no vemos ningún problema ya para circular por la mayor parte de carreteras. El único corte importante que tenemos es en la carretera federal que va de Veracruz a Córdoba, 10 kilómetros, a 10 kilómetros de Latinaja hacia Córdoba. Está trabajando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reparar un daño en el drenaje de esa carretera. Suspensión de clases el lunes, lo valoraremos el día de hoy, pero muy probablemente si deja de llover el lunes habrá clases en todo el estado, salvo en algún municipio donde pudiéramos tener algún problema, pero consideramos en principio que el lunes volveremos a tener clases. Nivel del río Tesechoacán en José Azueta, no tenemos ningún problema reportado, es un afluente del Papaloapan y son ríos que se están controlando debidamente. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no lo hubiera, yo les agradezco mucho su presencia. Les pediría que la Cámara tomara a todas las personas que están trabajando para que se advierta cómo ha habido una atención realmente esmerada, que mucho agradecemos. Está presente aquí un representante del gobierno federal, el compañero Trelles de la Comisión Nacional de Protección Civil, que ha estado muy pendiente de un tema que es muy relevante, los apoyos para Veracruz del Fondén, si nos quieres comentar. Sí, gobernador, gracias. Acércate un poco para acá para que te presto mi micrófono. Gracias, señor. Nada más comentar, señor, primero que nada hacer un reconocimiento a todos ustedes que han estado trabajando arduamente antes y durante el impacto del huracán Catria, y que seguramente lo vamos a seguir haciendo para atender lo que se vaya presentando post el huracán. Es importante reiterar, señor gobernador, que las recomendaciones que usted acaba de dar muy precisas deben de ser atendidas por la población. Podemos tener todavía 24 horas después crecimiento e incremento en los ríos. Es importante cuidar también el tema de los arroyos, de los deslaves. No hay que cruzar los ríos por las avenidas que puedan traer. Vamos a estar informando puntualmente de todas las situaciones que se estén presentando y es importante atender todas las recomendaciones que se estén dando a través de las autoridades de protección civil. Los apoyos, como usted bien lo dijo, del gobierno federal estuvieron antes de la contingencia. Estuvimos preparados, atendimos los albergues y seguiremos atendiendo todas las necesidades. Esa es la instrucción que se tiene el señor presidente de la República y el señor secretario de Gobernación. Muchas gracias. Efectivamente los apoyos han estado desde antes. Hemos recibido todo el apoyo del gobierno federal, lo debo reconocer. Hay una plena coordinación y quiero hacer un reconocimiento al ejército mexicano que de inmediato, a partir de que se le requirió, implementó el plan DN-3E, a la Marina Armada de México que implementó el plan Marina, a la Policía Federal que ha estado trabajando de manera muy eficiente también, a todas las dependencias del sector público federal y a los compañeros de las dependencias estatales que han permanecido durante 48 horas al frente de este operativo. Varios secretarios se encuentran en las zonas donde el huracán más iba a producir daño, más iba a impactar. Están trabajando desde allá y van a permanecer hasta que el peligro cese totalmente. Quiero comentar algo que siento que es muy relevante hacerlo. Si hemos logrado evitar daños mayores, es en buena medida gracias a la participación de los ciudadanos. Fueron muy sensibles a los llamados que hicimos. En cuanto se iniciaron los llamados a que se reubicaran, a que salieran de las zonas de riesgo, salieron de las zonas de riesgo, se fueron a refugios temporales, no tuvimos ningún problema con bienes patrimoniales, con casas que hubieran sido asaltadas. Al contrario, hubo una gran solidaridad, hubo una gran vinculación en un momento complicado, en un momento difícil, y esto nos debe dejar una lección importante. Cuando se toman medidas preventivas oportunas, los riesgos se pueden superar. Lamentamos mucho la pérdida de la vida de dos personas. Hicimos llamados todos los días, reiteradamente, para que las zonas de deslave fueran abandonadas, que se dejaran las casas resguardadas por la policía. Desafortunadamente, se produjo este hecho, que esperamos que no se repita. Estamos muy pendientes el día de hoy. Muchas gracias. Estaremos el día de hoy en reunión del Comité Estatal de Emergencias, y a las dos de la tarde, como lo estamos haciendo todos los días, se enviará un nuevo reporte. Yo voy en este momento hacia las zonas que tienen mayor riesgo de inundación. Estaré de vuelta en Jalapa para la reunión del Comité Estatal de Emergencias, y sí pediría que dieran la cámara que hiciera un recorrido por el lugar, para que vean que se está trabajando permanentemente aquí. Pues muchísimas gracias, y hoy por la tarde tendremos un nuevo reporte. Gracias, tengan buen día.